José Luis Ruiz Contreras, Fiscal General de San Luis Potosí, informó que tanto el fiscal especializado en delitos electorales como los delegados de la Fiscalía General en todo el Estado, tienen ya instrucciones para dar atención durante el proceso electoral 2024 que está en marcha. Pre-campañas, la propia campaña y propiamente la jornada electoral, hasta en tanto no se emitan las constancias de validación. Es ahí donde nosotros tendremos que desarrollar ese trabajo coordinado, con todas las instituciones, con todas las corporaciones de seguridad pública, con el Instituto Nacional Electoral, que la próxima semana también se desarrollará una agenda de trabajo, con el propio CEPAC, con todas las autoridades estaríamos trabajando, pero siempre concientizando también a todos los aspirantes a un cargo de elección popular, en el que hacerles ver cuáles conductas pueden incurrir, pero también todas aquellas personas que puedan alterar los resultados en su momento. Es una campaña que vamos a estar trabajando de manera coordinada con el fiscal especializado. Toda la Fiscalía estará atenta a cualquier evento, tanto policía de investigación, servicios periciales, agentes del Ministerio Público, personal administrativo, tu servidor, comunicación social, todos estaremos atentos al desarrollo de este proceso electoral, que como lo has escuchado, pues es de los más grandes, e incluso por la elección federal tendremos una participación activa a todos. Tendremos una cobertura en todo el Estado.